bueno chicos vamos a con el segundo capítulo del dios de la guerra 4 vamos a darle caña espero que les guste esta nueva saga del canal y vamos a darle vamos a dar exactamente donde lo dejamos vamos a matar esta bestia rara que no se quede decir aquí vamos no sé cómo matarlo no sé si así la haré evidentemente en el programa ah que verga a nosotros los estoy matando bien pero bueno es demasiado fuerte no le estoy dando el siguiente daño o no estamos apoyando con las brechitas de la verga yo pero que verga ah la cabeza crítico de la punta no la cabeza le pegue hay que verga la espada ah 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 Ah, y mi primer guarda paga suplente, vencido y vencido cuando lo rusheo. Ah, es por rushearlo. Uh, subo cerca. Lo falleo muy feo. Apunto de morir, apunto de morir. Hola Egor. No lo, me tiraba muy mal, me tiraba muy mal, me tiraba muy mal. No, no, no. No, no, no. No, no, no estoy listo. Chaz la persona, mi misierta. La verdad es que no me dicen que siempre. Esto lo meto por la rusheato. Uy, los combos, cuanto las extrañe. Ya Sube esto Bueno, una buena reacción No eres nada para mí Niño, mírame Mírame, niño Niño, mírame Niño, rata Pero esto es como Rambo Mira cómo está lleno de sangre Sí, vámonos a casa No me he enfermado En mucho tiempo Puedo hacerlo Tú no estás listo Dale, caso Kratos No sabes cuántos días Se le chingó el güerito Pendejo ¿Y para qué es la experiencia? ¿Y eso cómo se aumenta? No No sé cómo aumentarla No sé cómo aumentarla Bueno, no nace Uf, pero qué delicadeza Kratos El padre del año Ok Ok Ok, le puedo tirar un... Eso sí es un pendejo Yo nunca tenía que disparar Con la vista, popom Eso es un pendejo Eso fue easy ¿Y qué pasa acá? Quizás está meado Epa, este pendejo Tan aleto Eh, pero me los pegó Mueve todo, hija, usted Uf, es un tiraco Son putas ¿Qué es eso? Eso es algo No, los fan no lo hace Bueno, el fuerte se le hace ¿Ah? El fuerte es de esas puñetas Venga, después Pobre subjeto Aún mi mierda Uff, la que va a faltar Salvegui, no hombre Listo, JP Uh, 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 uh Bueno Sí, sí, sí Sonando mucho, ¿no? Entra aquí, niño Entra aquí, niño Bueno, esta teniendo un momento de reflexión, que pecadito Como que si tenia sentimientos del maleo de los cucarachones Uff, que efecto, uff, esa barba No se puede detener todo ¿Qué? A dormir Perdiste el control Exacto, no creo que lo hagas Otra vez Muy lento Otra vez Oh Ah, Atreus ¿Qué hace esa verga? Un dragón Hay dragones Muéstrate No tiene sentido seguir ocultándote Yo sé quién eres ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres Niño, bajo el suelo Ahora Pero dijiste que nunca bajara ¿Quién es? No lo sé ¿De qué está hablando? No lo sé Entra Solo dime lo que quiero saber No hace falta derramar sangre Creí que eras más grande Pero sin duda eres tú Estás muy lejos de casa, eh ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Dónde estoy? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso Lo que sea que busques Yo no lo tengo Deberías marcharte Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Y aún así te escondes en el bosque Como un cobarde Tú no quieres luchar conmigo Pues te aseguro que si quiero Vete de Mi Hogar Tú Vas a tener que matarme para que eso pase Ay, papu Cuál es esa madre Finalmente Uf, 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 uf Qué hijo de puta carajo Eso le metió A la verga Qué señor puta eso Eso no lo iban a ir Qué increíble decepción Vamos, pues Inútil Uf, uf Toma lo tuyo Chingada madre Muérete de una puta No lo iban a ir Ah Uf No lo vi No lo vi allá Parece que sí No, papu Yo te delambo Yo te delambo Una promesa Muérete de una fucking Ves Ay, no lo sentí Lo que va El carajo Toma lo A ver, pe Me pica en el dedo A ver, me pica en el dedo No, vale, pe Muérete de la extraño Eso me da además Que es un dios No sé Por la ubicación Diría que es nortico Y por la apariencia Ya que tiene pinta De 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 vikingo Esa es la única cosa que da Que es nortico Pues yo me sacurriendo Ah, no, no De la cinemática Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dime lo que quiero Basta de dolor Muy simple ¿Qué pasa? ¿Por qué hay dos camas ahí? Ay, pafumis Ahora sí enojar Muérete, maldita Sea 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 Dominical Bueno, me están poniendo a leer Madres Eso no me gusta Sí, un poquito Uy, toma Toma lo tuyo Solio Ay, pero ese man ¿Es quién, pues? No, ese era un dios Norte No tendrías que haber pisado Nunca a Midgar Ay, sí ¿Qué? Bien ¿Lo intentas otra vez? Qué Es como si nada Ay, pero es demasiado rápido No vas a hablar Bien Quien sea que tengas oculto En esa casa Lo hará Esto va a terminar muy mal, papu Uff Muerte No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Muérase, hijo de las tres mil putas de una fucking vez. ¿Qué? ¿Me tienes cansado? Puto va a estar. Está muy bien encima. Pero bueno. ¡Luego! ¡Luego! Muérase, una fucking vez. Venga, después. Copa uno. Bueno, si quieres seguiremos conmigo así. Vamos a ver, para mí. Estoy curando esto a la vez, ¿eh? ¡Uf! No esperas ahí. No esperas ahí. ¿Qué está ahí? ¡Maldito bastardo! Toma lo tuyo, cabrón. Bueno, pues te mando de muere ni con nada, pues. Ahora sí, es mi turno de... ¡Inútil! ¡Inútil tu cara, cabrón! ¡Inútil tu cara! No sé, yo hice lo mismo. ¿Qué fue? A tu mamá. Perra. Tu mamá la escondó de nuevo en mi cama, hijo de puta. Ahora sí, muérese. Ahí sí va a morir. Romper el cuello Cortar la cabeza Sacarlo de los ojos Romper el cuello No sé desde algo Ya, ¿murió o no? Uff Se lo conoce Bueno Vamos donde el parcero Donde el viejo Arthreus Dos mamis Vuelve Ah, te voy a armar a Odin Pero tú Tenías que darte aires Lanzame lo que tengas a mano Seguiré viniendo Ese viejo cuerpo fallará Pero antes de que termine con todo esto Déjame decirte una cosa No siento Nada Uff Los tres hechos son muy genial Lo viste con tus propios ojos No puedes hacerme daño Nada puede Esta pelea es inútil Tu esfuerzo es inútil No tenía que ser así Patético No puedes ganar Yo no siento nada Pero tú Tú sientes todo Igual lo sigues intentando No soy mi hermano Como Si me hubieras dado lo que yo quería Esto no hubiera terminado así Pero no No Terminemos con esto de una fest No puedes vencerme O sea no tiene las más cuatro No hay de ataque Ah no Los dos Los dos Los dos Ah pero sí Sin sentido Migo No siento nada 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 No, pero ese man está mi cancioncito Consumiendo patrón de siempre Cambialo Un poquito pues No, 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 no Muérete una fucking bee No, no, no No creo que ya escapas Pero bueno, intentalo No puedes vencerme No puedes vencerme No puedes vencerme No puedes vencerme Inútil Esto es demasiado predecible Hágale pues Si yo me estoy agotando No, obviamente calculado Papu para confundir Lamentable Acabaré contigo No puedes vencerme No puedes vencerme Ya estás muerto Solo que no lo sabes Acá te coge Papu Papu Ahora sí ¿Ahora sí estás muerto? Muérete pues Chico de puta Ahogarlo En serio Ah, no Que man tan estresante Pero no puedes No Vamos Hazlo Ya Vamos a romper El cuellito Bueno Bueno chicos Vamos a dar hasta hoy El capítulo 2 Espero que les está gustando Esta saga Ahí Adiós Adiós